El resultado que merecía Caudillas un primer tiempo bueno, el segundo tiempo excelente, haciendo sus líneas, tú trabajando muy bien, haciendo esos centros importantes a balón parado con dos goles de Carla, y bueno, yo creo que todas pusieron su parte. O sea, cada quien dio, creo que algo más que su fútbol, las ganas que traían las chavas, las ganas que teníamos de ganar, porque no habíamos podido ganar en este torneo, y se nos dieron las cosas, un viaje largo, pero valió la pena el viaje. Con este resultado estamos muy contentas y espero que sigamos de la misma forma todas. Así es, y hay que agradecer a Estella Roja, ¿no?, que nos permite tardarnos hasta Jalapa, Veracruz el día de hoy. Y si no, sin la ayuda de ellos, quién sabe cómo llegaríamos a estos lugares. Muy bien, Nancy, pues ya estás recuperando tu fútbol. Gracias, gracias. Hace dos goles en los dos grandes pases de Nacio Campo a balón parado, en tiro de esquina, y son enteramente iguales. Remate de cabeza. ¿Qué puedes opinar? Sí, pues, afortunadamente hicimos un buen partido sin alguna de nuestras jugadoras titulares, con reservas, con banca, y creo que sabemos que nadie a nadie es importante, pero así supimos sacar el resultado y gracias a Dios, primera victoria, les vamos a demostrar a la gente que es a lo que vamos y que sí podemos. Sí, un caudillo es importante, con dos gentes en la banca, nada más. Un trabajo excelente también de Jaime, ¿no?, el saberles ubicar. Y siempre te encargo mucho que estuvieras presente en los tiros de esquina, y se te hizo, ¿no?, afortunadamente los dos goles de cabeza. Ya llegas a cinco goles, ya te iba a decir quince, a cinco goles, ¿eh? Felicidades, Carlos Reyes. Muchas gracias. Felicidades, Carlos Reyes. Felicidades, Yadira, hiciste de veras unas grandes intervenciones, no solamente las tres primeras, sino también en el segundo tiempo, hasta hubo uno de confianza, ¿no?, que saliste con una mano pudiendo haber salido con las dos. Pero, bueno, lo importante es que ya se ganó y se ganó de visitante. Sí, gracias. Me siento contenta por haber hecho las tres intervenciones y que el equipo haya ganado. Ok, pues, muchas gracias. Sí, gracias, igualmente. Oye, Rubí, excelente trabajo de la defensiva, y tú no dejaste pasar nada. Al finalizar el primer tiempo te dije, con todo, Rubí, y fue lo que cumpliste. Saliste a comerte el balón. Bueno, pues, yo creo que aquí no solamente cuesta el trabajo de una, sino que somos un equipo, y yo creo que aquí está demostrado que con corazón y con ganas todo se puede, que no es necesario de traer a la jugadora, así que una jugadora que sobresalga. Somos un equipo, yo creo que todas hacemos el trabajo y todas, gracias a todas, pues ahí está el resultado, ¿no? ¿Qué sientes por caudillas? No, pues, ¿qué te podría decir yo? Es lo que siempre había querido, y pues, quiero mucho al equipo, y creo que si seguimos así adelante vamos a hacer un buen papel. Pues muy bien, la Liga Mexicana nos está esperando con mejores resultados. Hoy ya se dio, y se dio afuera en casa. En casa no lo pudimos hacer, pero ya afuera, así lo hicimos aquí en Jalapa, Veracruz. Gracias, Rubí. Gracias, gracias a ti, gracias a Dios también por concedernos la buena fortuna de haber conseguido nuestra primera victoria, y yo creo que vamos por más. Ok, pues muchas gracias. Zoraida, gran esfuerzo, y para nuestros amigos televidentes hubo un momento en que te desvaneciste, casi te desmayabas por los tres esfuerzos inmediatamente que hiciste dos por el lado derecho, y una en forma diagonal, y casi te nos desmayas en el terreno de juego. Pues sí, fue la falta de recuperación, hice por querer ganar el balón, hice otro esfuerzo más, el tercero, y ya mi cuerpo no resistió a tantos, pero creo que se está viendo el trabajo en la cancha, y creo que dimos el mejor esfuerzo, y se vio en este partido. Se vio en el resultado, y además tú lograste el tercer gol, que yo pensé que se iba, y mira por abajo, cerca del poste derecho, en la parte inferior, llegó el balón afortunadamente a las redes. Pues sí, ya era justo para mí, y para mis compañeras, que metiera uno, tanto que he fallado varias, comencé muy apagada esta liga, pero esperemos con este gol que ya noté, vénganos a mí. Venga más, pues felicidades, felicidades Zoraida Castañera, del mero Tepalcingo, del estado de Morelos. Gracias. Gracias.